Dos de las principales características de los proyectos cloud que además los clientes valoran de manera muy positiva son la velocidad y la flexibilidad. Velocidad en el sentido de proyectos rápidos, proyectos cortos, proyectos en los que el cliente está dispuesto a adoptar procesos estándar y a tener un time to value corto, es decir, que el resultado del proyecto se va a obtener en el corto plazo y flexibilidad en el sentido de ser capaces de dar respuesta, por ejemplo, a cambio de procesos fruto de un confinamiento, fruto de la pandemia, bien desafíos que tenemos ahora en la cadena de suministro fruto de la guerra o disrupción que tendrán las industrias en el futuro. En este sentido es importante que estos consultores sean, estén formados, sean expertos y estén certificados en las soluciones en las que están trabajando, no sólo certificados en la solución sino en la solución y en la última versión de la solución, porque en un entorno tan dinámico como el nuestro donde aportamos mucha innovación en varios ciclos al año es importante que conozcan la última versión para ser capaz de aportar ese valor a los clientes. En este sentido no es sólo necesario que los partners estén certificados en soluciones o que tengan un número de consultores certificado, es imprescindible que todos y cada uno de los consultores que están trabajando en los proyectos con los clientes estén formados y estén certificados, porque sólo de esta manera podremos conseguir el éxito del cliente. Vale, la matriz de partners de SAP es un documento donde mensualmente se va actualizando cuál es la expertise que tiene cada uno de nuestros partners. Nosotros tenemos distintos tipos de partnership, pero lo que manejamos en esa matriz independientemente del tipo de partnership que tengamos con cada uno es, el objetivo es mostrarle al mercado cuáles son los recursos que cada uno de esos partners tiene a nivel de consultores certificados y a nivel de Recognize Expertise. El Recognize Expertise es un reconocimiento que SAP le da a un partner en función de que cumpla un mínimo de consultores certificados y experiencia en determinados proyectos. El Recognize Expertise tenemos por categorías, que viene a ser por productos, expertise en implantación de determinados productos o por industria, la experiencia que tengan los partners en implantación de proyectos SAP en las distintas industrias que hay en el mercado. ¿Cuál es el objetivo? Primero, que los partners puedan mostrar al mercado cuál es su expertise y qué capacidad de desarrollo de proyectos tienen en distintas áreas de producto y en distintas industrias. Y por otro lado, que los clientes tengan un lugar donde de una forma objetiva vean cuál es el ecosistema de SAP a los que pueden recurrir para las implantaciones que ellos quieran hacer en determinado momento. Entonces, dentro de la matriz de certificados, lo que mostramos es el número de consultores certificados en las distintas soluciones, en todo el porfolio de SAP que tiene cada compañía y en las matrices de Recognize Expertise por producto es no solo certificados, sino también experiencia de implementación, experiencia y de calidad. Porque para tener ese Recognize Expertise, SAP hace encuestas a los clientes donde los partners han hecho las implementaciones y por industria, que en determinadas industrias, en clientes por industria, se hace todo el estudio de calidad de los proyectos que los partners han hecho y en función de eso se les da el Recognize Expertise o no. El tema del posicionamiento, el orden por el cual se publica esa matriz, al final es un ranking. El que tiene más certificados es el que está más arriba, el que tiene más Recognize Expertise por categoría es el que está más arriba en la matriz de categoría y el que tiene más Recognize Expertise por industria es el que está más arriba dentro de las industrias, de los reconocimientos por industria. Gracias. Gracias.